hola qué tal estáis bienvenidos otro día más al canal en el vídeo de hoy os traigo las compras que hice en el primar de gran vía de madrid como ya sabéis los que se me seguís por instagram estuvimos el primer fin de semana de marzo para llevar al canijo al parque de atracciones y yo aprovechar para ir al primar de madrid viviendo en barcelona es una cosa que nos choca bastante que vemos siempre cosas en los primars del resto de españa y aquí en barcelona es como que nos dejan para lo último entonces muchas cosas que nos enseñáis a principios de mes a nosotros no nos llegan hasta finales o incluso hasta un mes más tarde con lo cual te crea una ansia viva que no puedes soportarlo entonces yo me quité todas mis ansias yendo al primar de madrid os voy a enseñar todo lo que compré como llevamos en avión lo que hice para no llevar sobrepeso y no llevar demasiadas bolsas fuimos con dos maletas de mano la primera maleta es donde iba todo lo que íbamos a gastar de ropa el fin de semana y la otra la llevé vacía con lo cual la he traído llenita de cosas tanto para mí como para mi hermana como para otros miembros de la casa vale lo primero que os voy a enseñar son estos calcetines del stitch son tres pares estos son para mi hermana que le encantan el personaje de stitch es su personaje de disney favorito y cuestan 3 euros con 50 lo siguiente también para mi hermana los pantalones de sticks de tipo chándal que son así largos y estos costaban 10 euros aquí que no encontró la etiqueta la etiqueta también con el muñequito 10 euros y lo último también para mi hermana vale pues esta camiseta también de stitch y eso estaba rebajada costaba 8 euros pero le habían rebajado a 5 así que esta fue una de las ganas que encontré en madrid así como en los primarios de aquí de barcelona sé dónde están la zona de etiqueta roja el primar de madrid es enorme son cuatro plantas y la verdad que no sé exactamente dónde tienen la zona de rebajas aunque los recorrimos completamente yo no encontré sí que había alguna zona que algún producto suelto lo tenían rebajado pero los cuatro las cuatro cosas que así que más me podían haber llamado la atención no o ya lo tenía o ya no me interesaba vale para mis fanáticos de harry potter he comprado bastantes cosas se ha aprovechado he comprado estos stickers de notas súper buenísimo y este cuesta 2,50 2,50 luego también he cogido ya sé que es una tontería pero eso me ha encantado me he cogido esta máscara de ojos bueno el antifaz o como le quieras llamar para dormir costaba 3,50 yo está aquí en barcelona no lo había visto así que que lo cogí otra de las cosas que cogí fue unos calcetines también de harry potter de hafflefaz tres pares también igual que los de sticks 3,50 luego cogí este cepillo monísimo los que os gustan harry potter estaba de cada casa había de ravenclaw hafflefaz griffindor y slithering yo como soy de hafflefaz cogí este y este costaba 4 euros que más luego una de las joyas de la corona las brochas no me digáis que no pueden ser más bonitas estas costaban 10 euros está ahí el precio vale una amiga de granada me se había ofrecido para enviármelo pero al final la he conseguido o sea que ya le diré que no hace falta otra cosa que me enamoré y no pude resistirme fueron estas zapatillas con el mapa del merodeador no me digas que no son bonitas y éstas estaban a 14 euros perdonad las uñas que llevo pero me las tengo que hacer sin falta luego el canijo se cogió esto en la zona de cajas del pez no dieron el precio me parece que costaba un euro y medio una cosa así vale luego para el canijo le compré que me costó 8 euros no me digáis que no es mona por favor que me quiero morir es monísima y aquí tenéis el precio 8 euros también le hemos comprado esta camiseta de dobi me hubiera encantado ver esta camiseta en talla de adulto señores de primar por favor esta camiseta en talla de adulto es preciosa a miedo me encanta y costaba 7 euros otra cosa que le cogimos también al canijo la camiseta del spiderman venía con un fungo un minifungo chiquitito pero ya como podéis comprender un niño de 5 años lo que quiere ser muñeco la camiseta ya se la pondrá el muñeco ya ya mamá ya ya por eso no os lo puedo enseñar porque está por ahí escondido no se estoy que costaba 7 euros también para él porque ya le empiezan a quedar pequeños los bañadores que tiene y así ya tenía solucionado otro tema pues nada lo que sí que os quiero enseñar que no es de primar pero aprovechando que estuvimos en el parque de atracciones de madrid todos los que tengáis niños pequeños por favor llevar a los niños al parque de atracciones de madrid dejar la warner el euro disney y todo eso es muy bonito cuando sean más grandes cuando tengan 7 8 años y puedan entender a dónde van cuando son más pequeñitos llevarles al parque de atracciones de madrid que vean el bobe esponja la patrulla canina se van a enamorar lo van a flipar el mío está encantado y aprovechamos y en la tienda una de las cosas que compramos fue esta taza del bobe esponja al esponjo me diréis que no es buenísima de verdad os recomiendo encarecidamente que si tenéis la oportunidad vayáis al parque de atracciones de madrid hay una zona también para adultos que es la de toda la vida pero esta que han hecho de nickelodeon os la recomiendo estuvimos únicamente en esa zona hay un montón de actividades hay un montón de atracciones tenéis la también la cafetería si no lleváis comida pero si lleváis podéis tomar comida de casa porque zona de picnic yo estoy encantada lo único que me sabe mal es que me quede tan lejos pero si no hoy es incluso en marcia el el abono este anual me ha encantado o sea vamos a ir seguro 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 este año ya no porque obviamente hemos estado hace nada pero de cara al año que viene hoy es otra vez a ver al bobe esponja me encantó os lo recomiendo de verdad bueno pues que ya no me enrollo más estas han sido mis mini compras en el primar de madrid tenéis que entender que es que veníamos en avión no podía cargar tampoco demasiado así que fueron cuatro cositas pues nada lo de siempre si no os habéis suscrito todavía os lo dejo aquí para que os suscribáis si me queréis seguir en instagram aquí lo tenéis el con gafas a lo loco y nos vemos en el siguiente vídeo un beso muy muy grande chao